1, 2, 1 1 Bueno, vamos a encontrar en este Muy bien 3A Me parece que vamos a ver 3A más C Si no me equivoco 3A más C 3A más C 3A más C 3A más C 4A más C 4A más C 5A 6 8 9 Muy bien, esta es la pelajada, Kiatem Obrimita Yardén, Arta Kinnab. Cuando ustedes van a cruzar el Yardén, van a cruzar el río, el río Jordán, para entrar a la tierra de Israel, de Ikritem Lajem Arim, ustedes van a separar, en todas las las ciudades de refugio, ustedes van a separar en la tierra de Israel y también del otro lado de Yardén, van a separar tres ciudades, para que ahí se esconda o se resguarde el Tossea, el asesino que asesinó sin intención, que él estaba, por ejemplo, ahí en la Torah dice, Arrazi, que estaba cortando leña y se desprendió el filo de la alza, salió volando y mató a una persona. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? La familia del fallecido va a salir a buscar a este hombre para matarlo, y mientras este hombre está escondido en la ciudad, no puede matarlo, hasta que muera el cohengador. Entonces, ¿qué dice ahí? Y cuando muera el cohengador, este hombre va a poder volver a su casa y nadie, ahora nadie lo va a poder matar. Ahora ya es como que cuando muera el cohengador, hay una especie de amnisticio y todas las culpas también se resuelven. Muy bien, entonces, dice ahí, en la Mishnah, en la Mishnah, dice la Mishnah, que las madres de los cuaní, le llevaban comida y abrigo a estas oficinas, ¿para qué? Para que no hagan tefilá, para que sus hijos mueran. Y, o sea, que los hijos mueran, ¿para qué? Para que ellos puedan volver a su casa. Porque cuando él... Acá dice, no, las cosas que dice acá ahora, acá daba Galinsky, trae unas cosas impresionantes. Dice, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Dice, una persona, él, digamos, una persona que... él ahora es Coen... ahora es Coen Gadol. Dice, Yamut Kedeshiani Ujalla Hazor Abaita. Y yo... 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 tuve un problema ahí, un asesinato por... sin intención. Ahora, yo voy a pedir que una persona se muera para que yo pueda volver a mi casa. Una persona, no sé una persona, Coen Gadol. Dice, Im Atah. Y esto te resulta extraño, dice Ragalinsky. Le voy a amar Mishnami por eso. Vamos a ver una Mishnami. Ahora, prestenir la atención, porque acá trae un poco de revueltos entre parentescos. Dice así, Vat Kohen. Una... la hija de un Kohen. ¿Qué pasa con la hija del Kohen? La hija del Kohen se casa con un Israel. ¿O bien? ¿Qué pasa con la Terumah? Mi Terumah ya no puede comer Terumah. ¿Se casó con un Israel? Ahora eso ya no depende más de la casa del padre del Kohen. Y ahora, eso está en la casa del Israel, o sea, no come Terumah. ¿Asma? Pregunta al Raúl. ¿Cuál es el problema? ¿Se ojel Juli? ¿Que coma Juli? La comida común. Dice, que joliri, como toliri. Aimeanu se a Terumah sola de ardez. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué la chica esta quiere comer Terumah? ¿O por qué el Kohen es que como Terumah esta contento? Porque la Terumah es barata, porque se la regalan al Kohen. ¿Eh? Y hay mucha. Porque hay pocos Kohenins, y toda la gente de Terumah, hay mucha Terumah. La parte es barata para el Kohen. ¿Por qué es barata? Porque es gratis para el Kohen. O si se la vende, se la vende por moneda. Si tiene que comprar. Muy bien. Sigamos. Metbala, Benen, Lamimeno y Eladí. Esta Bat Kohen, que se casó con Israel, ahora el marido muere, y no tiene hijos. ¿Joser el lebet había? ¿Lejó Terumah? ¿Vuelve a la casa del padre y cometerumah? ¿Está bien? Muy bien. Ahora supongamos que no murió. Y al Dabat, la Bat Kohen, la hija del Kohen que se casó con Israel, tuvo, tuvo, una nena. Entonces ahora no José le dejó el Terumah, aunque se muera el marido, no vuelve a la casa como el Terumah, porque ahora tiene una descendencia, tiene una hija que es Israel, que ahora la desprendió del, del papá. ¿Está bien? ¿No? Seguro. ¿Eh? El Kohenil que acostumbra a casarse con Kohenil, el que no. Acá trae el ejemplo, una hija de un Kohen, si casó con Israel. Bueno, ahora tuvo una nena, y no vuelve a comer la Terumah. Meta, Abad, Blibanin, José de Timah, José de Timah, le dejó el Terumah. Y la nena está, después de que murió el padre, murió la nena también. Ahora esta mujer vuelve otra vez. Si la nena muere sin tener hijos, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces ahora, vuelve, puede volver la madre, vuelve con el papá. Ahora esta nena se casó. Supongamos que esta nena se casó. Nisa, Otá, Bat, Le Kohen, me llandá lo ven. Ahora esta nena se casó. Pero se casó con un Kohen. No es Kohenil. ¿Cierto? Es la hija de un Kohenil. Es la nieta de un Kohen. Pero es la hija de un Kohenil. Ahora la nieta esta se casó con un Kohen, y tiene un hijo. ¿Cómo? La nieta, no la madre. La nieta. La nieta ahora come con el esposo, que es Kohen, y come Trumah. Pero la madre, el hijo que tiene la hija es Kohenil. El hijo que tiene la hija es Kohenil. Momento, momento. Esta mujer, esta mujer es la hija de un Kohenil. Ella se casó con Estrade, y Estrade murió. En la familia quedan solamente con un. Porque el padre es Kohenil. La hija se casó con un Kohenil. Y tiene un nieto Kohenil. Pero ella no puede comer. Ella no. ¿Ella no? Ella es la esposa de Estrade. Estuvo de silencia. Se murió. Se murió. Estuvo de silencia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, la hija comió con un Kohenil porque se casó con un Kohenil, pero ella no. ¿Ella no se murió? ¿Ella no? Momento. Pero espera un poco. Dice acá. Tuvo un Ben. Y el Ben, un Mesa, para estar a Nietoil. Pero ahora muere la hija, la que se casó con el Kohenil, pero tiene un hijo Kohenil. Dice, el nieto, que es Kohenil, él posee a la sarta. La mujer esta, que era la original hija del Kohen, que en la casa del padre comía Terumah. Ahora, por culpa de un Kohen, ella no puede comer Terumah. Porque tiene un descendiente Kohen, no puede comer Terumah. ¿Está bien? Ahora, este nieto crece, y se hace, se crece en Torah, en Kedushah, y se convierte en Koheniladol. Es el orgullo de la familia, ¿sí? La abuela, que orgullo que tiene, del nieto, del Koheniladol. Besot, Omer, y ella dice, Lo irbuke motove Israel. Que no son muchos como vos en Israel. ¿Por qué? Que vení, que vení Kohenil Gadol, como mi nieto, que es Kohenil Gadol, se posolán en Minaterumah. Que no me deja comer Terumah. Que no son muchos como vos. Dice, Alevai, de allá, de allá en Esri, a Kohenil Gadol, meh, 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 meh. Eso ahora no puede... No, que todos los demás murieron. Que ahora solamente era una cosa del nieto. Murió la hija de él. Todos los demás murieron. Murió el marido, murió la hija. Que era el nieto nada más. El nieto es Kohenil Gadol. Dice, Alevai, de allá, mehdi, a Kohenil Gadol, meh, 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 meh. Pero ojalá llego muerto. Dice. Y yo podría comprar terumá. De ahí te llejó el lignot terumá besol. Y podría comprar terumá barato. Muy bien. Dice, y solamente esto, dice Rav Galinsky. Dice, Naskir vibre aguimará. Dice, vamos a recordar la palabra de aguimarán Nedarín. Dice. 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 o no había escuchado nunca esto. Dice. La persona que no visita a enfermo, provoca que muera, y vamos a explicar la Gemara Vista. Dice. 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 vez que está con su bien, con sufrimientos, él ahora le aparece la piedad, le aparece el sentimiento de piedad y va a pedir con el corazón que esta persona se jure, que realmente es un conocido, un pedido para él, o cualquier ven y extraer, que tenemos la amistad de amarlo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo voy a ver sufriendo y me va a salir el caso, que ayer no ocurre, ¿está bien? Dice, ¿y esto qué provoca? ¿Provoca qué? ¿Ayer me escuché en la textilación? ¿Pero qué pasa cuando no lo visitamos? Dice, ¿cómo es esto de que provocamos que muera? Dice, acá le voy a explicar, dice, con un ejemplo, el compañero mío de asiento, le pregunto a otra persona, y le dice, ¿qué, no escuchaste? Dice, ¿está en terapia intensiva? ¿Está en terapia intensiva porque pasó ni tú? Lo operaron de Macafim, debe ser, le habrán hecho un bypass, una cosa de esta, le hicieron una obstrucción, le hicieron una especie de puente para, para, para que siga viviendo, muy bien, y ¿cómo está? Dice, Baruch Hashem, lo salvaron en el último momento, lo ve que tenía una obstrucción, entonces lo salvaron en el último momento, pregunta a este hombre, ¿lo puedo visitar? Dice, mira, ahora está, está en terapia intensiva ahora, no se lo puede visitar, pero en dos días va a salir, muy bien, entonces, pasaron dos días, y le pregunta a otro, y le dice, mira, Pulamito lo visitó, y el otro también, el otro lo va a visitar hoy, hay otro que lo va a visitar hoy, y dice, oh, hoy estoy muy ocupado, pero, a mí, a mí, a mí, a mí, si Dios quiere, si Dios quiere, que diré, que ayer no quiere, me parece que ayer no quiere, él dijo, si Dios quiere, pero, ya mismo dice, que me parece que ayer no quiere, dice, Uvda, Yeloba, Yikartu, la realidad es que yo lo visité, no lo visité, Abad, pero, hay otra persona que me contó, que Barujayem está mucho mejor, y que, y que, se siente muy bien, y que parece que en pocos días lo va, lo van a dar de alta, pero no solamente eso, sino que, le mandó saludos, él es el compañero de, de Pintespirá, se siente al lado del otro, y le mandó saludos, entonces dice, si, si él me está, se siente mejor, y me manda saludos, con seguridad tengo que, ahora sí, obligado a ir a verlo, dice, pero hoy no puedo, tal vez mañana, muy bien, al día siguiente, otra persona que lo visitó, también le cuenta que, el enfermo le manda saludos, y, que, pasado mañana, sale, de alta, muy bien, y yo tengo que ir a verlo, hoy mismo, si no voy a perder la misión, de visitarlo, pasaron dos días, y ya me cuentan que, ya lo dieron de alta, y yo, no lo visité, mañana lo voy a tener sentado, el dedo mío, en el detalle ese, dice, que se le oscurecieron los ojos, a este hombre, y yo, le digo, no llenolán, señor del mundo, no lo visité, no fui a visitarlo, eh, ¿cómo voy a poder ahora, mirarle a la cara? ¿no lo sona, cierto? ¿cómo le voy a mirar la cara? no lo visité, eh, y el otro le mandó saludos, y él, mañana voy, ahora voy, no puedo, de cama, me estamberé, de cama, imagínate, es estar en el gozal, pero es por mí, tanto que nos pasa a nosotros, y yo pregunto, dice la Galicia, ¿me ir a, deje, en, me vacín, en, en, yaduá, pizgan, habibale, adán, ragló, lleló, me arrojó, lleljabró, dice, si a mí me vienen a decir, yo, no lo voy a creer, pero, yo lo veo a mí mismo, es, es algo, porque es un defecto que todos nosotros tenemos, dice, que nosotros queremos más, yo quiero más, mi pierna, que la cabeza, que la cabeza es mi compañera, como diciendo que, pero la guemará, me galé, si a se filá, alulá, lipol, goren, lo, che, y amut, dice, pero la guemará dice, que, no que yo quiero más mi pierna, que yo me preocupo más por cualquier cosa mía, que por lo más importante, que es decir, mi pierna vale más que la cabeza del otro, que la pierna mía, que, digamos, que es el miembro, que vale un poco menos, vale más para mí, que lo más importante de mi compañera, que es la cabeza de él, entonces, lo que dice acá, la guemará dice, que, si yo no voy a visitar al enfermo, yo le provoco la muerte, ¿por qué? dice, a Teshuvá, que fiche, a Teshuvá, que fiche, si a Lulal y Pol, te filas, no, se lo fue a otro lado, muy bien, a ver, ah, yo me salteé algo, me salteé algo, ¿qué fue lo que, con él dijo, con él dijo, perdónme, con él dijo, que pensó, que no se lo dan, la sesión, la mierda, y este hombre se muera, para que yo no le diga la cara, a mí me da algo, no en saberlo, uno lo, sin pensarlo, sin pensarlo, ¿por qué dice todo esto? por eso que dijo recién, la pierna es más importante, que la cabeza de él, dice, derró tu uveja, con toda tu bondad, lleno, y luego no dice que se muera, para que yo no pase la vergüenza, que le voy a pasar, cuando yo lo vea, a mi amigo, entonces, dice, ¿cómo es esto todavía? acá, vemos, que, como que yo provoco que él muera, y yo no lo voy a visitar, pero, sigue explicando un poco más, lo, lo que dice la Gemara, lo que dice la Gemara, respecto del coin, dice así, lo dice directamente, casi ya no, qué es lo que pasa, con, la tefila, lo que había empezado, decía atrás, cuando yo hablé, del coengador, dijo, el asesino, el asesino, el asesino, pide que el coengador muera, ¿está bien? dice, ¿cuánto pesa la tefila de este hombre, que quiere, salir libre, él quiere salir libre, él está preso en la ciudad, por más que en la ciudad, tiene a Roger Shiba, tiene a todos los talmedines, a todos los amigos, porque viene con la familia, él quiere volver a su casa, y él pide a la Gemara, que muera el coengador, entonces, dice así, veamos, si al, si al, si al que estar juino, las madres del coengador, se preocupó, por llevarle cosas, a estos hombres, para que no, en tefila, para que, muera el, el hijo, pero, tenemos que pensar, que, frente a la tefila, del asesino, está la tefila, de todo, Anisrael, todo Anisrael, de la tefila, para que el coengador, siga viviendo, y ya cuando el coengador, va, y ya cuando el coengador, se puede, todo el mundo, hace tefila, para que el coengador, salga vivo, y también, durante el coengador, es la daña, todo hace tefila, para que el coengador, siga, esto por un lado, esto tiene espeso, tefila de todo Anisrael, tiene espeso, sobre la tefila, de los satisismos, parece que así, bueno, muy bien, pero no solamente eso, todo Anisrael, hace tefila, para que tenga, adicuque Anis, del coengador, para que tenga, larga vida, pero también, está, la tefila de los sabios, de todos los grandes de Israel, y también hace tefila, para que el coengador, viva viviendo, y no solamente eso, todos los demás coen, y no solamente eso, aparte de los coen, también la familia, el coengador, para que el coen viva, y no solamente eso, también el coengador mismo, el mismo, también hace tefila por él, ¿no? Y que con todo esto, la tefila de los asesinos, era más fuerte, tenía más poder, que la tefila de todos, lo demás, ¿por qué? Porque la tefila del asesino, el asesino, él mató, sin intención, pero, la, es más profunda, la tefila del asesino, que la tefila de todo lo demás, ¿por qué? Porque la libertad de él, depende de esa tefila, él está pidiendo, que el coengador muera, y cuando se cumple, con el pedido de él, él queda libre, él quiere, estar libre, y está pidiendo, para estar libre, y pide con todo el corazón, dice, la fuerza de esta tefila profunda, hace, pesa más, que la tefila de todo el conjunto, pero esperá, no terminamos ahí, ¿y qué pasa con las madres ahora? De que no, se extraja, cohen agador, le vaqués, le llama kipurín, se lo pican el, le vaqués, le vaqués, le vaqués, le vaqués, le vaqués, le vaqués, lo mismo que la tefila que es el cohen agador, en un día, el cohen agador es una tefila, ¿para qué? para que la tefila de la gente, que va por el camino, no se escucha, ¿por qué? ¿por qué? El idioma es que puede, el mundo necesita lluvia, todos están haciendo los tefila en su voz para la lluvia, ¿pero qué pasa? los que tienen que volver a sus casas, hacen desfila para que ahora no sueba, y el cohen agador le dice a ustedes que no escuchen a esa gente, ¿por qué? porque esa gente se va a mojar, y está pidiendo con todo el corazón, que no se moje, que al caos horcú le dejen viajar tranquilo a la casa, ¿y qué pasa? pero la gente pide lluvia, porque hace falta la lluvia, pero esa gente pide con más corta, esa gente pide con más corta, porque si yo me mojo, si me mojan las cosas, que llego, eso me molesta, que yo pido lluvia, que necesito lluvia, es una necesidad, pero no es una necesidad, que hoy me muero de hambre, necesito lluvia, si no llueve lluvia mañana, pero si llueve hoy, y estoy volviendo a mi casa, eso es terrible, entonces el poder pide que no, ayer no escuche, también Mojel, hace poquito leímos, que Mojel le pide a caos horcú, que no escuche a cora, ¿es algo parecido? no está acá, no dice en el libro, tal vez es una tontería que digo, pero me acuerdo, que Mojel dice que no escuche a cora, con la congregación, ¿y cómo? Mojel le está pidiendo que no escuche a cora, muy bien, y desde todo esto, ¿qué pasa? la gente necesita la tuya, pero ellos, los que viajan ahora, necesitan que no llueva, entonces dice, está muy bien, todo esto es verdad, pero todavía nos queda una pregunta, y con esto ya terminamos, dice la Misnaí, que las madres, le traen a los asesinos, agua, comida, abrigo, ¿para qué? ¿y esto alcanza para que ellos no quieran volver a la casa? ellos quieren volver a la casa, y escriben con el corazón, las tepiladitas están fuertes, que todas las tepiladas, no alcanzan, para compensar las tepiladas, y ahora viene la madre del jugador, dice querida, toma un poquito de agua, un palcito, y una frasadita, para que no tenga frío, cuando no dormís, ¿y esto qué? ¿y esto le deja su tepilada? ¿ah? no, dice aval, te coja, de la niña, dice, esto es la fuerza del interés, y cuando algo me toca, como si yo tengo, toda la fuerza que tengo en el mundo, cuando me toca en el bolsillo, o cuando me toca en algo que me gusta, se me deslizan todo, y dice, soja, o ychebu, esto es como si fuera, un pequeño soborno, ejemplo, que el soborno, se quece los ojos de los jajamín, y de los que no son jajamín, los se quece mucho más, entonces, dice, esto es la fuerza, este es el soja, un porcito de soborno, dice, y dice, y el jeje, acará, al pía, de todo lo que yo tenía, todo lo que ese hombre quería, que pensaba en la libertad, con un poquito de agua, un poquito de pan, y una frasadita, y olvidó todo, y esto es muy difícil de entender, y termina sin ninguna rocha, y no es,